Gente hermosa, bella, simpática, agente de Onda Cero, ¿cómo están? Soy su locutor, Marquitos, y vengo para que su vida sea lo más divertida posible con mis ocurrencias, y acompañado con la buena música que nos caracteriza aquí en Onda Cero, te activa. Y si tú quieres mandar saludos, entra en nuestra página web www.ondacero.com.pe Y bueno, ya tengo algunos saludos, de entrar para Sandra que le manda muchos saludos, muchos abrazos, si ya quieren verse para estar juntitos Wow, y tengo otros desde Japón, de vino para mi ladrito que pronto va a estar acá en Lima, Perú, para comerse unos ricos cebichitos Y bueno, tanto que has esperado que arranquen del día Con el tercer lugar tenemos con 320 puntos a Maluma con la temperatura y en el seguro lugar con 486 puntos Free Run, con darte un beso Y aquí te dejo con el primer lugar, con 637 puntos Tenemos a Aliados con Moraliza Así que espero que se diviertan el video conmigo con Marquitos Y espero que sigan en la radio Así que cuídense, chau chau Volverte a enamorar Amor Mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!